¡Ahora sí! La cabeza bien cuidada, o muy bien estropeada, y nada, nada que agradecer, y van a morir democráticamente, y yo, y yo, y yo, no quiero callarme. La moral prohíbe que nadie proteste, ellos dicen mierda, nosotros amén, 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 a menudo llueve. La moral prohíbe que nadie proteste, ellos dicen mierda, nosotros amén, 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 a menudo llueve. El chiflis rompe una taza. ¿Qué le ha dicho? Ha roto. ¡Voooy! Estaba claro. Déjalo, déjalo. Sí. ¡Hala chicos, a casa! ¡A casa! Mira, tienes que cantar... Está lo que está en rojo, ¿no? Te voy a cantar. Y aquí esto... O sea, en rojo, vale. Lo tengo. Esto está chupado. Esto está tirado. ¿Qué fenómeno, eh? Sin duda alguna, sin duda alguna, es un super-serie. Tiene unos huevos como templos, poquita. ¿Qué es el solo ahí? ¿Qué malo es el pibe? Es malísimo el hijo, puta. Bueno, lo mismo solo. ¿Qué pasa? Es que lo he grabado antes de un solo, tío. Estaba descojonado ahí dentro. Es que aquí no lo digo. No, no, pero es que... Es que es cuando lo digas chicas sin pasos. Menudo no es un plan, tío. Qué fenómeno, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está muy bien. ¡Amén, amén! ¡A menudo llueve! ¡Muy bien, fenómeno!